Gracias Dwight, estoy a nivel de cancha con los hermanos Soriano, Jairo a mi izquierda, Jafet a mi derecha. No puedes estar tan contento hoy, porque al final de cuentas es una derrota, pero ¿qué sensaciones hay? No, mira, siempre es una alegría poder compartir la cancha con mi hermano, e independientemente del resultado, la verdad que nos ganaron bien, nos ganaron en lo último. Para mí fue un partido bonito, además de que pudimos estar aquí los dos juntos, y bueno, vamos a esperar la revancha, tenemos que ir a la cancha de ellos todavía. ¿Qué sensaciones quedan ganarlo en el último minuto? Me imagino que es emocionante, ¿no? Y para tu compañero Jorge Lara, 50 goles ya. Claro, claro, es una alegría siempre. Primero ganar, más un gol así en el minuto 90, creo que justo estaban levantando los tres minutos de reposición, y justo cae el gol, y esos son los goles que uno más disfruta después de lo sufrido. Terminar ganando así es bonito, y jugar con mi hermano siempre va a ser una alegría. Jairo, contame cuántas chamuscas de patojo, me imagino, cuántas patadas, cuántas peleas. Cuando estábamos en fuerzas básicas, jugábamos en petapa uno al lado del otro, y nos maltratábamos todo el partido, pero así fuimos aprendiendo, así fuimos saliendo adelante, y gracias a Dios aquí estamos los dos juntos hoy. Felicitaciones, Jafet, son los líderes del torneo. Ahí sí, ahí sí que tenemos que seguir en esta senda. Gracias a Dios lo planificado en la semana se nos ha dado en los partidos, y es en la que tenemos que seguir, en la misma línea. Les agradezco a ambos por estos minutitos, felicitaciones Jairo, Jafet también, grandes futbolistas, y esto fue todo a nivel de cancha, compañeros. Dwight, Pink, un placer como siempre, los hermanos Soriano hablaron en los micrófonos testigos por Guatemala. Qué bonita nota, la verdad, qué bonita nota.